Conseguir un trabajo es un objetivo para la mayor parte de los adultos de este mundo que desean ganar mucho dinero en algo que les guste. Sin embargo, conseguir un trabajo bueno es algo un poco más complicado pero también mucho más deseado. Por eso no se preocupen amigos universitarios pues el día de hoy les enseñaremos todo aquello que necesitan saber para ganarse un puesto en el mejor trabajo que puedan. Pero antes de comenzar no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Conoce tus intereses. Si recién está comenzando en su carrera o está buscando hacer un cambio, es posible que desee volver a evaluar lo que quiere de un trabajo. Una forma de hacer esto es tomando una prueba de carrera. Hay todo tipo de pruebas en línea que pueden ayudarlo a reducir las opciones de trabajo según su personalidad e intereses. Una prueba de personalidad popular se llama indicador de tipo Miers Briggs. Esta prueba requiere que respondas una serie de preguntas que ayudan a determinar a qué tipo de personalidad te pareces más. Una vez que descubras tus resultados, puedes buscar trabajos ideales para tu tipo de personalidad. Número 2. Mejora tu currículum. Crear un currículum que destaque para los gerentes de contratación es el primer paso para encontrar un buen trabajo. La clave es adaptar su currículum a cada trabajo que está solicitando. Ahorre tiempo guardando una copia maestra de su currículum completo. Luego, cada vez que solicite un nuevo trabajo, puede hacer una copia de su currículum. Esto facilita la realización de ediciones sin tener que realizar cambios permanentes en su copia maestra. Al decidir qué incluir en su currículum, elija elementos procesables que capten el interés de un empleador. Además de incluir resultados cualitativos en su sección de experiencia laboral, también puede agregar algunos datos cuantificables. Número 3. Trabaja en tu conjunto de habilidades. Cuando esté listo para comenzar a buscar un nuevo trabajo, piense en qué habilidades lo ayudarían a ser un candidato más calificado. Comience leyendo varias ofertas de trabajo para ver qué tipo de habilidades están buscando los empleadores en su campo. Con cualquier objetivo, puede dar pequeños pasos para alcanzar sus objetivos más grandes. Divide tu proceso de aprendizaje en diferentes secciones para ayudarte a mantenerte motivado. Número 4. Haz nuevas conexiones. Una de las mejores maneras de encontrar nuevas oportunidades de trabajo es a través de la creación de redes. Al hacer un esfuerzo por conocer gente nueva, es posible que te recomienden para diferentes puestos. Puede comenzar asistiendo a eventos de redes locales en su área. Averigua si hay alguna organización profesional en tu campo a la que puedas unirte. Muchas de estas organizaciones programan todo tipo de reuniones, reuniones, seminarios y conferencias a las que puede asistir. Es posible que descubras que interactúas con las mismas personas en cada reunión, lo que facilita el establecimiento de vínculos. Siempre que vaya a un evento de networking, asegúrese de llevar sus tarjetas de presentación. Haz un esfuerzo por intercambiar información con las personas con las que te conectas. Es posible que incluso desee comunicarse unos días más tarde y ver si su conexión comercial quiere reunirse para tomar un café. Durante esta reunión, puede hablar sobre sus carreras y ver si tienen algún consejo o información para compartir. Número 5. Investiga diferentes empresas. Antes de enviar los materiales de su solicitud, averigüe qué empresas servirían mejor a sus intereses. Cuando busque diferentes lugares de trabajo, conozca la cultura de su empresa y las políticas de los empleados. Vea si estas empresas ayudan a fomentar el compromiso de los empleados. Averigüe si la empresa que le interesa tiene reseñas en línea de empleados anteriores o actuales. Esto puede darle una visión interna de cómo opera la empresa y trata a sus empleados. Número 6. Haz preguntas durante tu entrevista. Si bien una entrevista es una oportunidad para que un empleador lo conozca, también es oportunidad de conocerlo. Antes de una entrevista, asegúrese de preparar una lista de preguntas que tengas sobre la empresa y el puesto que está solicitando. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarlo a determinar si este trabajo sería adecuado para usted. ¿Cómo es tu jornada laboral promedio? ¿Cómo es la cultura empresarial aquí? ¿Cuántas personas trabajan en este departamento? ¿Cómo es el estilo de liderazgo de la empresa? ¿Cuál es tu parte favorita de trabajar aquí? ¿Hay mucho margen de crecimiento en esta empresa? ¿Cómo ayuda esta empresa a sus empleados a tener éxito? Número 7. Encuentra un mentor o entrenador de carrera. Un mentor o asesor profesional puede ofrecerle el apoyo y la orientación que pueda necesitar para encontrar su próximo trabajo. Al elegir un mentor, busque a alguien que tenga mucha experiencia en el campo en el que aspira a trabajar. Pídale a esta persona que comparta su propia historia profesional para que pueda saber qué pasos tomó para encontrar su trabajo. Cuando busque un entrenador de carrera, vea si puede encontrar a alguien que se especialice en lo que usted siente que necesita ayuda. Por ejemplo, si cree que podría mejorar sus habilidades de entrevista, busque a alguien que tenga experiencia en ayudar a las personas a desarrollar estas habilidades específicas. Número 8. Investigue salarios y beneficios. Si bien el dinero no lo es todo, es una parte importante para encontrar el trabajo adecuado para usted. Considere su estilo de vida y qué tipo de salario le ayudaría a mantenerlo cómodamente. También puede tener en cuenta cómo los buenos beneficios afectarían su vida también. Cuando busque puestos, incluye el salario y los beneficios típicos de la profesión para que pueda establecer expectativas adecuadas o elegir un trabajo que le brinde un cierto nivel de vida. Puede utilizar la búsqueda de salarios de INDEED para medir las expectativas salariales promedio para los trabajos que le interesan. Esta información también resultará útil al negociar con posibles empleadores sobre una oferta. Número 9. Pruébelo. Antes de comprometerse por completo con una carrera, encuentre formas de probar los títulos de trabajo que le intrigan. Este consejo es especialmente útil para estudiantes o personas que buscan hacer un cambio de carrera. Una forma de hacerlo es solicitando pasantías. Si bien son una gran oportunidad para desarrollar su currículum, las pasantías también pueden ayudarlo a decidir si le gusta un determinado trabajo, industria o empresa. Utilice su pasantía como una oportunidad para aprender y hacer preguntas. Otra forma de probar un trabajo es a través de la observación del trabajo. Vea si puede observar a alguien con su trabajo ideal durante uno o dos días. Tome nota de las responsabilidades que tienen y si estaría interesado en realizar tareas similares. Número 10. Aproveche las oportunidades profesionales no remuneradas. Un método para desarrollar habilidades relevantes en el campo profesional que desea es solicitar puestos de voluntariado específicos. Siempre ofrézcase como voluntario para un puesto de trabajo que le brinde la experiencia laboral necesaria para incluir en su currículum. Unos pocos meses de experiencia laboral real no remunerada valdrán la pena con el tiempo cuando solicite trabajos relacionados con el puesto. Enumere el puesto de voluntario en su currículum en el historial laboral. Utilice el título real. No use voluntario. Asegúrese de solicitar una carta de recomendación de la organización para aumentar sus posibilidades de contratación. Número 11. Mejore sus habilidades transferibles. Si está cambiando de carrera, puede usar su experiencia laboral anterior para mostrar su potencial para tener éxito en este nuevo rol. ¿Cuáles son las habilidades transferibles que desean los empleadores? Si trabajó en una ocupación de servicio al cliente, una habilidad transferible podría ser su resiliencia. En una cafetería concurrida en la ciudad de Nueva York, puede ser común que un cliente diga, apúrate con mi pedido, y ser malhumorado y beligerante en tu respuesta no es aceptable. Se necesita resiliencia para permanecer agradable y tranquilo en el momento y durante el resto de su turno. Una pregunta estándar de la entrevista es, cuénteme sobre una situación en la que tuvo que usar la resiliencia. En primer lugar, la definición por sí sola puede hacer que un candidato tropiece, pero prepárese para explicar esta habilidad transferible. Un rol dedicado a ayudar al público puede posicionarlo bien para conseguir cualquier trabajo si tiene esta habilidad transferible. Otro ejemplo, si ha trabajado como recepcionista, es probable que tenga buenas habilidades de escucha activa. Las habilidades de escucha activa y de comunicación suelen ir de la mano y estas habilidades pueden transferirse a muchos roles diferentes. Número 12. Aprenda o mejore sus habilidades tecnológicas. Muchos solicitantes de empleo han usado la frase competente en Microsoft Office en sus currículos. Casi nada preocupa más a un reclutador que preguntarse qué podría significar la palabra competente, especialmente cuando tantos candidatos carecen de habilidades informáticas básicas como el uso de Microsoft Excel, Outlook y PowerPoint. Puede que no seas un mago tecnológico, pero recibir alfabetización digital o la certificación de Microsoft Office 365 es una buena idea. Si sabe cómo trabajar en un tipo de hoja de cálculo, es muy probable que pueda descifrar cualquier hoja de cálculo, lo que significa que una empresa de contratación no tendrá que enseñarle los conceptos básicos. Número 13. Obtenga una certificación de carrera. Si no tiene absolutamente ninguna experiencia, obtenga una certificación reconocida por la industria en su campo profesional deseado. ¿Qué es una certificación reconocida por la industria? Es una credencial reconocida por la industria a nivel local, estatal o nacional. Los certificados de la industria miden la competencia en una ocupación y validan la base de conocimientos y las habilidades que muestran el dominio en una industria en particular. Las credenciales pueden verse como un sustituto de la experiencia laboral. Les indican a los empleadores que ha desarrollado los conocimientos necesarios para el empleo. Si puede mostrarles una certificación reconocida por la industria en su currículum, es más probable que el empleador se arriesgue con un candidato de nivel inicial sin experiencia previa. Número 14. La entrevista funciona en ambos sentidos. Es tan valioso para ti entrevistar a la empresa como lo es para ellos entrevistarte a ti. Esté preparado para responder las preguntas de la entrevista y tenga una lista de sus propias preguntas para la entrevista listas para hacer. Si no está 100% seguro acerca de una oferta de trabajo y no ha conocido al equipo con el que trabajará, pregunte si puede conocer a su futuro jefe y colegas. También está perfectamente bien pedir tiempo para considerar una oferta de trabajo si necesita pensarlo. Número 15. Echa un vistazo a la cultura de la empresa. El trabajo puede sonar excelente, pero ¿quieres trabajar para la empresa? ¿La cultura de la empresa es adecuada para usted en esta etapa de su carrera? ¿Es demasiado formal o demasiado informal? ¿Cómo está estructurada la organización? ¿Hay oportunidades allí para el progreso? ¿Cómo es el horario de trabajo? ¿Es flexible? ¿La cantidad de horas que se espera que trabaje se ajusta a su vida personal? Dedique algún tiempo a leer lo que los empleados tienen que decir sobre la empresa en Glassdoor. Si es un graduado universitario, pregunte en su oficina de empleo si tienen una red de exalumnos con la que pueda conectarse. Regrese a sus conexiones de LinkedIn con preguntas de seguimiento. Número 16. Asegúrese de que el trabajo sea adecuado. Además de asegurarte de que quieres trabajar para la empresa, evalúa cuidadosamente la oferta de trabajo. ¿De verdad quieres este trabajo? ¿Serás feliz haciéndolo? ¿Su carrera? ¿Le dará la flexibilidad o el equilibrio entre el trabajo y la vida que necesita? ¿El sueldo es el que esperabas? Si no, ¿negociar un salario más alto es una opción? ¿Los beneficios de los empleados son suficientes para sus necesidades? ¿Qué tal el horario de trabajo, las horas y los viajes, si es necesario? Si hay algo sobre el trabajo o el paquete de compensación que lo hace pensar dos veces, el momento de actuar es antes de aceptar la oferta. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para obtener el mejor trabajo que pueda. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!